la interpretación de la tomografía geoléctrica. Las tomografías geoléctricas nos dan una imagen de las resistividades eléctricas de los materiales a profundidad en el perfil de suelo o de roca. Esa información de resistibilidad nosotros la vamos a utilizar para interpretar, para saber qué tipo de roca, qué tipo de suelo, qué humedades, qué elementos de estructura geológica se encuentran en ese material. ¿Eso cómo funciona? Por medio de una inversión de datos. La técnica de tomografía geoléctrica emplea los valores de resistibilidad aparente. O sea, el equipo, el ensayo nos da una imagen de resistividades aparentes medido directamente por el dispositivo sobre la superficie del terreno. Y utilizando un puente de inversión, utilizando software, lo convertimos en resistividades verdaderas. La relación entre la resistividad aparente y la resistividad verdadera es una relación bastante compleja. Pero para eso tenemos nosotros software especializado que nos hacen el trabajo de convertir las resistividades aparentes en resistividades verdaderas mediante la inversión de los datos. Eso lo hace el software. Este proceso emplea algoritmos matemáticos basados en mínimos cuadrados y elemento finito. Convierte el perfil de resistividades aparentes que nos da el ensayo a resistividades verdaderas. La inversión de datos. Y estas resistividades aparentes se comparan con las realmente medidas y, dentro de estas iteraciones, el software nos da un imagen. Una imagen de resistividad verdadera. Unas resistividades. Ahora nosotros, con el conocimiento que tenemos de los materiales, con el conocimiento que tenemos de la geotecnia, y sabiendo qué podemos esperar ahí, un conocimiento previo de la formación geológica, saber en qué son estamos, qué materiales vamos a esperar. Vamos a interpretar. Que acá hay arcillas, que acá hay unas arcillas rápidas, hay un suelo seco superficial. Interpretación geológica y geotécnica de las resistividades. O sea, tenemos una imagen de resistividades verdaderas. Ya el software nos hizo la conversión, la inversión de datos. Y aquí vamos a ver dónde hay fracturas, dónde hay humedad, dónde hay arcillas, los materiales y su estructura a profundidad. ¿Cuáles son los factores que afectan la resistividad? La porosidad es muy importante. El grado de saturación, humedad y concentración de sales disueltas. En rocas, muy importante, el grado de facturación, que nos da porosidad. La abertura de las fracturas, la humedad y acumulación de agua en esas fracturas, el proceso de meteorización, qué tan meteorizado está el material, y el relleno de las fracturas. En rocas, es muy útil la tomografía que le quedan para determinar la estructura y la red de la roca. Por ejemplo, aquí vemos nosotros una fractura geológica, una falla geológica que generó un proceso de fracturación a lado y lado, un proceso de humedad, bien sea que está más seco. Esos contrastes de resistividades que van desde el rojo intenso a los azules, esos contrastes de resistividad nos dan cambios en los materiales y esos cambios en los materiales nosotros los interpretamos de acuerdo hasta nuestro conocimiento de las formaciones geológicas. Por ejemplo, acá tenemos una falla geológica saturada, una zona con mucha fracturación, falla diagonal, debidamente identificada con tomografía geológica y cada material tiene resistividades, las rocas ígneas, las metamórficas, las sedimentarias, las arcillas, las areniscas de acuerdo al contenido de arcilla, de acuerdo al contenido de cuarzo, de acuerdo a la humedad, de acuerdo a la dureza, de acuerdo a la fracturación, vamos a tener resistividad diferente en los materiales, en las rocas ígneas y metamórficas, el granito tiene una resistividad, la cual cita una resistividad mucho mayor, las rocas ígneas y metamórficas tienen generalmente resistividades altas y dependen mucho resistividades del grado de fracturación y el porcentaje de agua que rellena esas fracturas. Las rocas sedimentarias son más porosas y generalmente tienen menores resistividades y las cuales dependen de su contenido de agua. La arenisca tiene resistividad mucho más alta que la arcilla o la limonita. Cada roca sedimentaria tiene su sus características de resistividad inherentes. Los suelos húmedos, los suelos mojados, el agua fresca, el agua salada. Es muy importante el uso de la tomografía para identificar intrusiones de agua salada debido a que el agua salada tiene resistividades diferentes al agua dulce. La resistividad del agua es normalita, el agua fresca la resistividad varía entre 10 y 100 ohnios metros. Y en el en el mar generalmente está alrededor de 0,2 de 0,2 a casi 100. La diferencia de resistividades de acuerdo a la cantidad de sales disueltas en el agua es importante y se utiliza para la interpretación los contaminantes químicos, ciertos contaminantes químicos tienen resistividades muy altas como el sileno o otras resistividades muy bajas como el hierro por ejemplo. O sea, con la resistividad podemos determinar la contaminación. Contaminación con los carburos y la presencia de elementos químicos en el suelo. El modelo se califica como se califica. Se interpreta después de haber hecho la inversión de datos y lo calibramos utilizando sondeos. Es importante ejecutar sondeos de calibración porque tenemos que comprobar que nuestra interpretación es correcta. Inversión de los datos, resistividades verdaderas, conocimiento de la geología y interpretamos el tipo de material, la humedad, porosidad, presencia de fracturas de estructura geológica. La resistividad eléctrica es extraordinariamente útil. Extraordinariamente útil. Mucha de la